Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! El día de hoy vamos a traer algo distinto. Voy a jugar una partida de 2 contra 2 y no con nadie que conozcáis. Va a ser una partida, voy a invitar a un español. Si me conoce, jugaré con él y en caso de que no, pues seguiremos invitando hasta que me conozca alguno. Que igual, oye, me pego toda la mañana para que me conozcan. Deseando jugar. Compañero. Vamos a ver qué es lo que tenemos en compañero. Aquí tenemos a Iván Zurullo de Cabra. Me gusta tu nombre. ¿Qué pasa, Ampe? Ese, ese, el mismo. El de las cartas. ¿En serio? ¿Te apetece jugar un 2 para 2? Dale. Venga, vamos al lío. Hostia, ¿no tienes Prime? Escúchame, nos van a meter contra unos chetos de laverno. ¿Que sí tengo Prime? ¿Yo me tiene Prime? Mapas favoritos. ¿Tú mandas? Rialto e Inferno. ¡Ay, qué asco el Rialto! ¿Y Cobblestone te gusta? También. ¿Menos Lake? La que quiera. ¿Train también te mola? También, pero prefiero Rialto. En Rialto te carregleos de ti. ¿En serio? Escúchame, ¿tú eres el póker de verdad? Sí, sí. Es que por la voz se te suena... O sea, te reconozco un poco, pero es que hay gente que se aparte mucho. Es que por la coña, ¿eres el póker de verdad? No sé cómo te lo puedo demostrar, pero vamos. ¡Me caos, tu puta madre! ¡Se te quiere, bro! Hostia, tío, es mi puto sueño. Jugar con un puto youtuber. Venga, dale ya, venga. Venga, vamos al lío. ¿Qué edad tienes tú, Ampe? Yo mucha. Bueno, mucha no, 25. Bueno, claro. Cuando dices mucha y dices 25, yo tengo 31 ahí, te lo juro que es una estaca clavada al corazón, ¿eh? ¿Pero esta la vas a subir? No, no. Estoy grabando. Yo estoy grabando. Si ganamos la partida. No, si me haces carrito, te juro por mi madre que la subo. Me haces un hombre. Me haces un hombre. Bueno, un hombre. Con 25 todavía no eres un hombre. Si tú supieras, si está la cosa de muy mala. Ya está la cosa muy mala. Estamos en tiempos de seguida, macho. Bueno, habla por ti. Yo tengo novia. Yo, la verdad, que he generalizado para que no te sintieras tan mal, la verdad. O sea, yo hace que no juego real. Todos contra dos, muchísimo. Estoy con mi cuenta main. Estoy a nada de subir. Estáis viendo vídeos últimamente con Ney, con Irra, ganando todas las partidas. Y hemos rachado de victorias. Yo me fío, pero vamos, plenamente. Me ha dicho que si poníamos este mapa, me carrileaba él. Así que yo me fío de ti. ¿Eso es un pueblo de Badajoz? Vale, o sea, un pueblo, ¿no? Un pueblo grande. ¿Segunda división de qué? ¿De la petanca? Ah, hostia, no jodas. Ah, caro, coño, en Extremadura. Bueno, nos ha tocado contra suscriptores, ¿eh? Te aseguro que van a tryhardear a muerte. Yo este mapa ni me lo sé. Hostia, son Supremes, ¿eh? Cuidado. Cuidado que para hacerme carrito te va a costar. Yo te sigo, ¿eh? O sea, tú eres el puto coach, el que manda del equipo. Yo iría izquierda. Tú irías izquierda. Pero, bueno. ¿Medio izquierda? Sí, sí, que te sigo. Que me fío más de ti que de mí. Para izquierda, para acá. Venga, te sigo. Vamos a darles por el ojete. El otro encima mío. ¡Quieto, fiera! Lleva un par de tiros hasta justo encima. Vale, voy a hacer el truco de magia. No te preocupes. ¡Vamos al lío, hermano! Primer tiro ha sido paniqueo, ¿eh? Venga, ¿qué compramos? ¡Hostia, scout! Vale, pues yo me pillo Mac. Ruseo medio, ¿vale? Llevo bomba. Te la dejo. Yo estoy campeando a la derecha, ¿eh? Esperando su orden. No veo a nadie por la derecha. Estarán en la zona de medio, ¿eh? Muy buena, tío. Sigo esperando el carry, ¿eh? A mí no me engañas. Piña a medio. Me está quitando las kits. Me está quitando las... Soy un rata, hermano. Piña a medio. Métela al fondo. A ver... Hasta el fondo. Lo que te dijeron ayer. Voy muy jodido de vida. Creo que yo a M4 ahí a la derecha, si la quieres pillar un poquito más avanzada. Vale, vale. Voy a intentar pillarle la espalda. Muy buena. ¡Vamos! ¿Cómo te la pillo todas, tío? Pilla eso. ¡Oh! Llevo M4, ¿eh? ¿La quieres? Nada, nada. Voy con esto todavía. Aunque me la quince. No te preocupes. Tu objetivo ahora mismo es dejar los tocaos, tío. Voy a guarrear un poquillo. Aquí uno cerca. ¿Uno cerca? Vale, estoy. Me voy a dar la vuelta. Nunca lo hago. Pero bueno, puede ser que salga. Vale, uno muerto aquí. ¿Estás a punto de subir, algo? Eh, yo digo la verdad, esto es un cachondeo. Eh, suave. Es un lugar con Supreme, que son mis amigos y no me suben. Yo estoy para subir a Global, ¿eh? Igual me suben contigo. Bueno, voy a esperar. A ver si avanza, si tengo la suerte de que lo veo por aquí. Vamos a ver si sale, tío. Va a dar toda la vuelta. Mira, me voy a poner en serio. Porque esto es una puta vergüenza. ¡Cacharraco del averno! Venga, yo voy con acá. Lo de Rialto, por favor, solo que te carrileo sin vergüenza. Voy a contar el pizzer hasta que aparezca. Dale caña. ¿Qué te puedo cubrir? Por detrás. Como siempre. La retaguardia, ¿no? Cuida la espalda, eh. Te la ha vendido. Uno aquí. Espera, espera. Vale, está en medio. No... Lleva 26 en uno. Lo tienes. ¡Oh, te la ha hecho el cabrón, eh! ¿Quieres una K? No, quiero ir a Jigel solo. Porque me cago en la p... Que no mato a nadie, tío. Vergüenza. Bueno, te la tiraba yo. Esa está más chula. Dale, calla. ¿Qué rango eres en 5x5, tío? Eh, doble acá. Igual te agrego y algún día que estamos en directo te invito, ¿vale? Perfecto. Tocao a uno. ¿Dónde puede estar? Mira en CT. En CT debajo de la... Pues no. Madre mía, tío. Lo que ha fallado él por lo que he fallado yo, ¿eh? A ver, señor, tío. Debo hacer a la... Esto es pregonzoso, ¿eh? Piensa que son Supreme a punto de subir a Global. No están ahí, ¿sabes? Tío, me tienen que subir. Si son Supreme, de verdad. A punto de subir a Global, me deberían de subir. Dale caña, hermano. Ese es el tuyo. Es que vas con la Scout. Que de un tiro no mata. A no ser de que seas Dios. Fíjate la catoma. Está arriba. Tocado. Muy tocado. Fondo. Voy a plantar. ¡Díselo! ¡Vamos! Buena, tío. Has perdido la virginidad. Ha costado ahí un poquillo calentar, pero ya está. O sea, ahora ya viene rotado. Tú piensas que estás jugando aquí con tu primo. Uno a medio. Vamos a ir a tocar el de la derecha. Bueno. ¿Dónde va? Buenísima, Ampe. Sé que necesito, Garo, calentar. Forzada y a muerte, ¿no? Sí. Yo voy a rusar por aquí, por la izquierda. Vale. Metemos piña, Jowans. Me lo he comido de cara. Solo diga él todo el rato, ¿va? Vamos al lío, hermano. Te lo dejo, tío. Hostia, me quemo. No le he pegado nada a nadie, tío. Vale, igual es buena opción una eco, ¿no? Vale. Hasta el kiosco ese del fondo, ¿no? Sí, sí, sí. A lo pudo. Venga. A lo yolo. Va, muerte. Vamos a liarla. A lo tremeño. Se la fuman, ¿eh? Coño, pues te sigo. Ahí está, ahí está. Aquí tengo bomba. ¡Ay, qué cabrón! Como están guarreando, ¿eh? Ah, me subo, me subo al tejado ahora con la aguja, ¿eh? Dale cañaos, tío. Premio, ¿eh? Pilla tú la izquierda. Ya pillo medio derecha. Explicado. El último tiene que ser tuyo también, ¿eh? Cuidado que yo ya no cubro nada, ¿eh? Está bajo izquierda. Menuda partida de tobillos. Me quedo aquí pillado. ¡Vamos, Ampe! Sí, señor, tío. Escúchame, a ver si no suben, va. No me suben, tío. Pues no me han subido, ¿eh? No me han subido, macho. Pues nada, Ampe, tío. Un placer. Te mando Petit, ¿vale? Ok, perfecto. Aunque no juegues, yo te agrego. Pues ya estaría, Ampe. Un placer, tío. Un placer, tío. Y no me voy a jugar, cuídate, anda. Venga, tú también. Y a ver si subís a primera, macho, que ya va siendo hora. Venga. Un abrazote. Hasta aquí, hermanos, ha llegado el vídeo de hoy. Estáis muy acostumbrados en el canal a ver partidas de dos contra dos, pero siempre que traigo un dos contra dos distinto, porque al fin y al cabo siempre jugarlo con Mari, con Irra, con yo qué sé, con Ney. Pues el traeros un dos contra dos de algo distinto, sé que os mola. Así que espero que lo apoyéis un montón y seguramente Ampe lo volváis a ver por aquí. Nos vemos. Mil besos para todos y hasta la próxima. ¡Adiós! Mil besos para todos y hasta la próxima.